La Isla del Sur. Una de las islas que conforma un archipiélago. Un lugar hermoso y genial para vivir. Sin embargo, no todo es color de rosa. Porque obviamente, un tipo cualquiera aparece, haciendo que cada historia tenga un villano. Y ese villano se llama... Dr. Ivor Robotnik, o Dr. Robotnik. Este tipo es un ser malo, que tiene la idea estúpida de dominar el mundo, como cualquier típico villano. El punto es que Robotnik, fue a la Isla del Sur, para hacer su base secreta. Y lo que está haciendo, es encerrar a inocentes animales en máquinas para que sean sus secuaces. Y robar las seis esmeraldas del caos. Unas esmeraldas cuyo poder es infinito. Perfecto. Mi plan hasta ahora no tiene fallas. Si todo sigue bien, podré dominar el mundo, y nadie se interpondrá. Ja 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 ja. Y por cierto, se me olvidó decirles, tiene una horrible voz. Oye, ten cuidado con lo que dices narrador, o te mataré con mis robots. Está bien, lo que tú digas. Pero obviamente, en cada historia también hay un héroe, y ese héroe se llama... Sonic el erizo. Sonic, es un joven erizo que tiene la edad de 18 años, este erizo nació con la habilidad de ser veloz, se podría decir que posiblemente sea otro mutante que forma parte de los X-Men, solo imagínenselo, XD. Volviendo al tema, Sonic es tan rápido que hasta compitió con Flash, y con Chuck de los Angry Birds, él ha ganado muchas maratones. Un día cualquiera, Sonic se independizó, y se fue a buscar un nuevo hogar, así que se fue a la Isla del Sur. Aparte, él también quería buscar las legendarias 6 Esmeraldas del Caos, para poder venderlas en un museo, pero al llegar, vio que aparecieron muchos robots asesinos, y Sonic, no se lo pudo creer, así que Sonic, se preparará para llegar hasta el fondo de esto. Bien, es hora de estar listo, esto significa, que es hora de iniciar una nueva aventura.